Estamos muy contentos, este conjunto con los tres hospitales de Isla, completamos 13 reparados a nuevo, con todos los servicios, hemos incrementado los servicios, hemos tomado muchísimos más profesionales médicos, bueno, eso nos hace sentirnos muy bien, porque nos acompaña la gente con sus tasas, por eso podemos pagar estos servicios. Estamos haciendo una buena inversión en salud, es un trabajo que nosotros planteamos importantísimo para la inclusión, para la integración social, para parar la violencia, para dar igualdad de oportunidades, y bueno, todos estos servicios que estamos haciendo, yo siempre debo agradecer al personal municipal. Sí, está cumpliendo con todo, con todas las cosas en el barrio, con la seguridad, con las luces, con las cámaras, con este centro. Es una belleza, es una cosa que la gente necesita, y bueno, creo que es muy lindo, es hermoso y ojalá que la disfruten. Acá se ven obras, acá se hicieron cualquier cantidad de obras. Ningún intendente puede hacer lo que hizo este muchacho, este señor. Muy lindo, y lo más importante es que hay muchas especialidades, que antes a lo mejor no había, tenías que ir al hospital, y muy lindo, muy grande aparte. Bien organizado, tiene muchas especialidades, antes no había tantas, y la verdad que es muy buena idea, esta de la reinauguración, aparte lo necesitábamos en el barrio, más que nada por todas las especialidades que tiene. Espectacular, yo vivo acá enfrente, soy vecina desde siempre. Ay, sí, yo estoy maravillada, te digo la verdad, me encantó, me encantó. Andriotti lo está consiguiendo, te digo. Y hermoso, la verdad, con los consultorios ya no les falta nada. Y todos los días paso por acá, y pregunto cómo va la obra, todos los días trabajo acá a la vuelta. Y ya le dije, tengo que tomarme la presión, pasa todos los días. Realmente, ya desde el año 60 había mucha gente acá que disfrutaba la plaza, que después hubo que hacer de nuevo, disfrutaba el centro de salud. Así que creo que tiene muchos años, y nosotros, bueno, así como atendimos este barrio, atendemos todo San Fernando. Hace un gran esfuerzo para que nosotros podamos mejorar la calidad de vida, todos los días un granito de arena del pueblo de San Fernando. ¡Gracias!